Yo me he instalado por la noche, pero no me imaginaba con las cosas que vamos a entender la pareja, tanto local como nacional. Me he agradecido con la vida de Bajalú. Mi buen recibimiento impresionante. Todos los equipos, todos los pasamos rodeados en la vida de ayer, nos recibieron con los más guarderos. Eso es algo que el niño, el marcado, sé que cuando llegue ayer, cuando llegue ayer, cuando llegue ayer, cuando llegue ayer, es un mirada distante. No es fácil, porque ayer no recibieron con su hijo, han sido hijos de la vida de toda la vida. Le doy un agradecimiento al señor Carlos García. Aunque yo he traído una pelea para el hombre del tipo, quiero hacer notar que el motivo de su tránsito fue el que era el tipo. Ese trajo todo eso, es un tipo. Sin embargo, yo como insistimos, un año, un año, unos unos días, un año que teníamos el tipo. Y en diciembre se especificaban las decisiones, se cayeron, se cayeron, se cayeron, se cayeron, se van a caer, en fin. Fue apenas el miércoles, la madrugada del jueves, ese final. Carlos, desde aquí, esperaba que estén con el equipo y estamos muy agradecidos de que hayan tomado la decisión de la invitación del equipo. El equipo de por sí, va a caer. Tenemos una buena familia de comodores locales, nacionales. Y tenemos ahora dos importados, el tercer importado, ahorita, está acelerando los días, cuatro de la tarde. Y nosotros vamos a hacer un cambio inmediato. El primer cambio es que nosotros vamos a cambiar el logo, en el tercer del video. Pero ya este no es, ya este no es la cara de lo bajo. La cara de lo bajo a la vez. Sal, salud, salud. Para de los próximos días hacer llegar a toquer las nuevas defensivas del equipo Juan de Ida. Tuvimos una reunión, Luis y yo, de regreso a Porta Rica, pensando si me cambiamos el nombre de equipo. Y es cierto lo que dice Luis. Nosotros somos el de la que se presenta. Nosotros somos Juan. ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Lo que necesitábamos es acercarme más de la vida A todos los países, a todos los machisitanos Me hablaba la hija que teníamos que controlar A las bandas bravas de la disidencia Me mandamos un mensaje a las bandas bravas No queremos atacarla, queremos que Que sean más tarde Que sean más intensos Porque la gente que viene a jugar Lo que nos ha dicho para nosotros Pues ellos mismos relatamos los instrumentos Y en este año los instrumentos son igual Sin pecar de humildad Porque, le decía Luis Entramos con humildad Con respeto, con educación Pero vivimos allá Vamos a ser de este tipo, un equipo ganador La gente que conoce el curso Sabe bien el ganador Los que desconocen a mí Saben que son el ganador Lo que nos ha enseñado Nunca me imaginé Me imaginé Exacto, orientar el equipo de De porqué la deporte profesional Durante más de 25 años Este viejo equipo que se llama Columnos de Soporte Éramos todos los profesores Éramos en todos los campos Ahora estamos en la profesional También lo vamos a ganar A mi amigo Tony Luis Hemos hecho vivo En este corto tiempo Una persona que creyó en mí En los momentos de negociación Estuvimos en contacto de comunicación Te digo una cosa, Antonio Si no digan bien Si no digan bien el equipo lo digan Pero nosotros venimos acá Bueno, en fin Muchas gracias Sé que contamos con ustedes Cuenten con nosotros Si hay alguna falla En la directiva Vamos a estar con la prensa Amigos, cuídense con nosotros Ayúdenme Ayúdenme ustedes Ayer en el viking Que teníamos Ayer en el viking Cruzado Era únicamente para la gente de los barcos Yo sabía que Teníamos un jefe de prensa Que se llamaba Sal Pero físicamente No sabía que era él Y yo fui de una manera Muy impulsiva Y No sabía que era el romano Y Luis me dice Bájate Porque ustedes llegan a conocer a tu gente Y lo hemos pasado Este... Le agradecemos a los Poquitos patrocinantes que tenemos Esto es importante Ustedes girajaron Se instituyeron Y ustedes girajaron A mandaron las puertas Y se convirtió Nuestro primer patrocinante Muchas gracias Al señor Luis Diego Gracias a Soraya Marín Nos sentimos todos Como nuestra casa Soy muy amigo De... De la gente de Teresero Muy amigo de los enormes Y cuando Compramos de mi equipo Hubo una preocupación En la asamblea Esposo A... Silvina Su esposo Y... Amigablemente Todos los conocimos Nos conocimos ayer Y le dije a él Siento que... Que la casa de Juanos Es tomar El vacío Es un retorno Muchas gracias Muchas gracias por el amor El de Juan Carlos Enrique Es el de Juan Pablo Es el de Juan Pablo Es el de Juan Pablo Y... Y... Es el de Juan Pablo Y... Es el de Juan Pablo Y... Y... Con los hombres más Que han estado Cienes que el equipo Sí En el sindicato Con Luis Y nos ha dado Bueno Muchas gracias A los jugadores de jugar, tengan incluido en mi, más que con el frente de ustedes, como amigos de ustedes. Y les digo que cuento siempre es tu, el que estás esperando. Cuente con el apoyo de nosotros. Las deudas que tiene el equipo para que ustedes no van a ser canceladas de inmediato. Las deudas a todos los ganadores que tenían el equipo van a ser canceladas de inmediato. En el equipo más, que se, que se, menos afán. Sabemos que tenemos un grupo de familia. Le doy la gracia a mi familia por tener mi familia, que está terminada. Esto es todo. Acá me imaginé que es un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo. Yo siempre creo que los otros coches siempre se han sido. Quiero confundir que yo te invito. Muchas gracias a todos ustedes. Y sean bienvenidos a los guardas del mar. . .